¿Qué es el premio al mérito? Contanos a qué ves, a aquellos que no te conocen, a qué te dedicas y por qué recibiste este mérito. Yo soy ajedrecista, desde los 11 años que juego ya tengo 19 y a lo largo de todos estos años representé a Bariloche tanto provincialmente como en las nacionales. Y se podría decir que el logro más grande que tenemos como provincia fue llegar a tercer lugar a nivel nacional, cosa que fue histórica porque Río Negro nunca pasaba de los primeros 10 lugares. ¿Un deporte difícil y también difícil de ubicar o tener un lugar siendo mujer? Claro, sigue habiendo un prejuicio muy grande sobre que las chicas no juegan bien y hay que empezar a romper con eso. Cuando aparecen jugadoras que son buenas es algo muy raro, entonces es difícil que te lo reconozcan. Es un torneo normal, soy la única normalmente acá en Bariloche que juega. Entonces sí, es algo muy importante. ¿Cómo es el entrenamiento diario? Normalmente es jugar partidas y después analizar qué es lo que hiciste mal en las partidas. Eso para mí es lo más importante. ¿Qué significa para vos el hecho de recibir un premio, un reconocimiento por el ajedrez, el deporte al que vos te dedicás? ¿Para vos qué significa? Y significa, como lo dice, un reconocimiento y la verdad es, te hace darte cuenta de todo lo que vos venís haciendo. Porque por ahí uno lo tiene ya interiorizado, de que bueno, sí, gané un provincial. Y es algo importante y que te lo reconozca tu ciudad, que los estás representando, es algo muy lindo. Te hace sentir más acompañado, como unas felicitaciones de algo que, bueno, vengo haciendo hace muchos años. Bueno, ¿proyectos a futuro? Me encantaría ya encaminarme para el próximo año para ganar acá en Bariloche, que es algo que todavía no he podido hacer, está difícil. Pero sí, poder ser el mejor jugador de Bariloche.